Siempre ha sido un lugar para conocer, ya que se ha tomado como un patrimonio. Entonces es un lugar de visita para nosotros. Estamos en una excursión por parte de un curso de la Universidad de Ecología y andamos con un compañero de ciencias que nos anda explicando un poco sobre la biodiversidad que se da acá. Cartago, Costa Rica. Entre la niebla y el frío de la montaña en la falda del volcán Irasú se ubica una de las edificaciones más importantes del siglo pasado. Una estructura tan llena de historia como de tragedias que hoy yace en decadencia tan lúgubre como las leyendas que ha visto nacer entre sus paredes. De su parte yo he venido hace alrededor de 12 años. Incluso yo estuve durmiendo aquí en un retiro espiritual. Dormí dos días y realmente no nos asustaron para nada. Pero mi familia se quiere conocer, mis hijos y mi esposa. Bueno, nosotros vinimos porque nos habían hablado de este lugar entonces sí, queríamos conocerlo, ver, entonces es como nuestra primera vez. Y también porque hay niños de herramientas. Bueno, es mi segunda vez visitando. Cuando estudié en Costa Rica, vine con otra chica. Y quería volver porque mi amigo Walter nunca ha estado aquí. El sanatorio Durán, que en sus días dorados fue una institución muy significativa de Costa Rica, se instituyó para tratar a personas infectadas de tuberculosis, una iniciativa del doctor Carlos Durán. Por sus avances medicinales de infraestructura, se consideró un sanatorio de primer mundo. Ahora, un esqueleto que se derrumba y se pudre en agonía, como alguna vez ocurrió con sus pacientes más desafortunados. El sanatorio es fundado en 1915 por el doctor y político Carlos Durán Martín, que se inspira en los hospitales especializados en tuberculosis de los Estados Unidos luego de que su hija padeciera esta enfermedad. Los esfuerzos visionarios del doctor dan frutos. En 1918, el edificio abre sus puertas bajo el nombre de Sanatorio Carit, en homenaje al doctor Adolfo Carit Eva, en una finca comprada por el gobierno en Potrero Cerrado de Oreamuno. Durante su tiempo como hospital, recibió varias ampliaciones por etapas hasta convertirse en un verdadero complejo médico. Su ubicación aislada y el clima frío lo hacían perfecto para tratar una enfermedad tan contagiosa. En su momento de mayor apogeo, contaba con 300 camas disponibles, con áreas específicas para hombres, mujeres y niños, e incluso áreas específicas para personas de alto nivel económico llamadas pensionados. Además del personal médico, el sanatorio contó con la ayuda de la Orden de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Desde su llegada en 1925, se convirtieron en la mano derecha de muchos médicos a proveerles los cuidados respectivos a los pacientes en diferentes niveles. Sin embargo, para la década de los 40, aparecen nuevos fármacos antibióticos capaces de combatir efectivamente la enfermedad, y se hacen económicamente viables y de fácil distribución para los años 70. El número de pacientes se reduce drásticamente hasta que, en 1973, el sanatorio sierra y en su lugar pasa a convertirse en el centro juvenil Luis Felipe González Flores, también a cargo de las Hermanas de la Caridad. Durante un intento de fuga de los delincuentes juveniles, se quema el viejo pabellón de hombres. La iniciativa para continuar con el centro de detención fracasa y se crea allí una cárcel modelo que también se clausura rápidamente. En 1990, se cede la infraestructura al Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes, por su parte, cedieron los terrenos a UPA Nacional, Unión de Pequeños y Medianos Productores Nacionales. Durante este tiempo, el sanatorio se utilizó para reuniones de grupos llamados satánicos, que lastimaron el lugar con eventos musicales, así como compañías de paintball que dañaron las paredes, puesto que jugaban dentro de los recintos. También se usaron las instalaciones para distintos videos musicales, como Profanar de Sweep Doble y Decrepitar de Acasha. Sin embargo, destaca el daño del grupo El Parque con la canción Cuantas Noches, donde se muestra la modificación de una de las paredes del pabellón de niños. Una muchacha pinta con las manos en el video marcas que todavía se conservan en el edificio. Estas actividades se prohibieron a partir del decreto ejecutivo que declara el sanatorio como patrimonio histórico. El complejo de edificios que albergó el sanatorio Durán ya forma parte del patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. Sin embargo, la falta de dinero tiene paralizada por el momento su restauración. Por supuesto, es imposible hablar del sanatorio sin referirse al sinnúmero de leyendas urbanas que giran en torno a este. La propiedad es considerada un lugar siniestro, donde unos cuantos han dado testimonio de actividad paranormal. Yo sí creo en eso, de las cosas que se ven y se sienten, porque uno cuando entra siente, a ciertos lugares siente como una energía. Después por ahí hablé con el guardia, me dice que sí, que se escuchan como el rechinar de las latas del zinc y como que cierran puertas y caen cosas. Y en todo lugar que hubo gente que sufrió tanto y pasaron tantas necesidades de salud y problemas de salud, sobre todo, pues esa gente en realidad sufrió mucho. Y yo pienso que siempre en estos lugares queda algo así como cosas que deja a la gente, como mala vibra. Pero en realidad cada uno siente lo que quiere sentir o pensar lo que quiera pensar. Realmente no, siento que sea más por cuestiones de venir y vacilar un rato, de molestarse en sí. Considero que el que anda buscando algo más allá de lo normal puede que se lo encuentre, dependiendo de lo que vaya a buscar o vaya a hacer para encontrarse con eso. Pero de ahí alguien que ande en paz va a andar en paz, ¿verdad? No, no, sí creemos. Incluso cuando a mí me tomaron fotos en ese retiro salieron unas luces. Obviamente en ese tiempo no eran de celular, sino rollo normal, ¿verdad? De cámara fotográfica de las... De Kodak. De Kodak, exactamente. Bueno, yo sí creo, o sea, yo... yo sí creo, sinceramente. Sí, sí, sí. ¿Ustedes dos no creen? Sí, yo sí creo. No sé, es que uno no sabe hasta que lo viva. Ajá. Hasta que lo experimente. Ajá. Sí, cuando estuve aquí, la primera vez, fue un día, como un domingo, así que nadie estaba aquí, y fue solo yo y mi amigo. Así que definitivamente escuchamos algo extraño, y también los espacios, como, fluyendo por ellos mismos. ¿Verdad y adelante? Sí. Ok. Así que yo creo que... Quejidos, llantos, pisadas e incluso apariciones fantasmales forman parte del repertorio de lo sobrenatural que algunos dicen haber presenciado. Sí, tú. Sí. Sí. Sí, sí. Gracias.